fina en lo que refiere al aspecto puntual del DNU, si digamos debe dirimirlo en este caso el fuero laboral o si debe estar en el marco de lo contencioso administrativo para saber si es correcto el DNU o no. Son dos temas distintos, lo diferenciaba muy bien el doctor Cuadros. Pero también preguntamos cómo cayó esta situación al sector empresario. Llegamos a la Federación Económica de allí, Dino Minossi dijo lo siguiente. Me da mucha tristeza porque la posición que se había tomado con respecto al nuevo enfoque laboral es muy interesante. Incluso en el sector comercio del que estamos hablando, ya el secretario general había aceptado este sistema de fondo de desempleo que no es más que ganar, ganar, porque gana el empleado y gana el empleador. Porque con ese aporte mensual tenía un fondo de retiro que podía ser usado. Si se iba, si lo echaban, si se jubilaba, siempre lo iba a cobrar. Que en la construcción funciona bastante bien con otra modalidad porque la construcción tiene periodos de tiempo más corto entre la relación obrero-empresa. En el comercio y en otras actividades los periodos son más largos, pero lo único que había que lograr es tener una institución que mantenga constante la moneda para que el empleado cuando se retire tenga un retiro como corresponde. Y el empleador no esté con la espada en la cabeza pensando que un juicio laboral lo pueda fundir.